Frente Frío 27 trae heladas, lluvias intensas y temperaturas de menos 5 a menos 10 grados a México. El Frente Frío 27 avanza sobre el oriente y sudeste de México, generando lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como en otras regiones. En zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas persiste la probabilidad de agua nieve o nieve. La masa de aire ártico hará que el clima se vuelva muy frío, con temperaturas de menos 5 a menos 10 grados en sierras de Chihuahua. Durango, Coahuila y Nuevo León. El pronóstico del clima para el miércoles 17 de enero destacan que el Frente Frío y Norte impactarán la península de Yucatán y el sureste mexicano. El Frente Frío 27 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, incluyendo Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, la masa de aire ártico podría generar la caída de agua nieve o nieve en el pico de Orizaba y el cofre de Perote. Se espera un evento de norte con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en diferentes zonas costeras. Posibles nevadas en 16 de enero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pico de Orizaba y cofre de Perote. 17 de enero, pico de Orizaba y cofre de Perote. Temperaturas mínimas. Temperaturas menores a menos 5 grados en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas de menos 5 a 0 grados en sierras de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas de 0 a 5 grados en sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Este pronóstico detallado brinda información crucial para prepararse ante las condiciones climáticas extremas. Mantente informado y toma las precauciones necesarias para enfrentar el frente frío y la masa de aire ártico que afectarán diversas regiones de México.